Sí, visita demorada porque bueno, hace un par de semanas teníamos que venir a acompañarlos aquí en lo que era la presentación de una jornada, una exposición, no pudimos estar presentes y bueno, cumpliendo, no quería dejar la función sin venir a Huidobro como vine tantas veces a lo largo de estos dos años. Silvio es un gran amigo y obviamente queríamos estar presentes y recorrer las instalaciones de la escuela y comprometer nuestro apoyo también para este proyecto de pollos parrilleros que tienen, que obviamente es importante y que seguramente va a redundar en beneficio no solo de la institución educativa, sino de la comunidad. ¿Esperaba un subsidio de la gente a la escuela? Sí, sí, sí. Sí, nosotros lo tenemos aprobado, va a llegar en pocos días, ya lo hemos aprobado, tiene calce presupuestario, en estos momentos estamos con alguna complejidad en cuanto al funcionamiento del Tribunal de Cuentas de la Provincia, tenemos todos los expedientes parados por un paro, está tomado el tribunal hace prácticamente 3 semanas, pero bueno, esperemos que se pueda resolver en estos días y que podamos hacerlo efectivo antes del 10 de diciembre. Bueno, está recorriendo las instalaciones aquí de la Granja Jesús Porto, lo que ha recorrido ¿cómo lo ha encontrado? Bien, muy bien, la verdad que siempre en las distintas escuelas agrotécnicas que vamos visitando a lo largo y a lo ancho de la provincia, uno nota el esfuerzo que la comunidad educativa, los grupos de padres que componen la cooperadora, el apoyo de intendentes como en el caso de Silvio que trabajan fuerte también por el desarrollo de la educación en sus localidades, hace que se lleven adelante muchos proyectos y muchas veces con el puro esfuerzo de las comunidades, entonces para nosotros es importante también que el Estado a través de distintas estructuras como puede ser el Ministerio de Educación, en este caso el Ministerio de Agricultura, podamos apoyar estos distintos emprendimientos que obviamente redunden, como decía antes, en beneficio de los alumnos y también que los alumnos sean multiplicadores de estas buenas ideas, de las buenas prácticas agropecuarias o las buenas prácticas en manufactura como es en el caso de los pollos, por ejemplo, que quizás con una sala de elaboración y procesamiento pueden venderlos incluso envasados, bueno me parece que hay mucho para desarrollar y obviamente hemos encontrado una escuela que tiene mucho potencial, que tiene muchas ganas de hacer y que tiene cosas que están muy bien desarrolladas y otras que necesitan el apoyo del Estado y eso es lo que venimos a comprometer. La única amiga, Ministro, usted dice hasta el 10 de diciembre, digo, por decisión propia o a cuál sería el futuro suyo, digo, como Ministro. No, no, seguramente Juan Esquiaretti también va a asumir con su propio equipo. ¿No le ha ofrecido el cargo? No, no, yo en mi caso particular soy legislador electo, desde el 10 de diciembre voy a asumir mi función en la legislatura. Lo que sí creo que es bueno es que la ciudadanía de Córdoba lo sabe, que Juan Esquiaretti al igual que José Manuel de la Sota son funcionarios y dirigentes que tienen una visión muy productivista de la provincia de Córdoba y van a seguir adelante con esta línea de acción, que es lo importante. Y en el Ministerio de Agricultura seguramente vendrá un nuevo Ministro que tendrá también sus nuevos impulsos, sus nuevas ideas, pero que también continuará con las cosas buenas que hemos logrado acertar y cambiar las cosas malas que no hemos podido cumplir a lo largo de todos los años. ¿Cómo cierra esta gestión a lo largo de estos años? Bueno, nosotros estamos, en el caso particular del Ministerio, estamos muy conformes por haber podido desarrollar una línea de trabajo basada principalmente en el diálogo constructivo y en la planificación de las políticas públicas para el sector agropecuario, en una línea de trabajo con mucha armonía con el sector agropecuario. Más allá de los roces que hubo en las últimas semanas que habrán escuchado con el tema del impuesto inmobiliario rural o algunos más, que obviamente son momentos de tensión que se viven siempre, pero nosotros hemos tenido una línea de trabajo muy importante, siempre en concordancia con el sector agropecuario, porque sabemos que el sector agropecuario Córdoba es parte del motor industrial, productivo de la provincia, uno de los más importantes y obviamente nos interesa acompañar. Gracias. 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 Gracias.